Marta Lucía Ramírez sufrió caída y se fracturó la pelvis. La Clínica del Country informó que la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, ingresó a urgencias de este centro hospitalario a la 1 y 30 de la madrugada, tras sufrir una caída ocasionada por un piso mojado mientras bajaba de su vehículo. Luego de realizarle varios exámenes diagnósticos, fue hospitalizada por presentar una fractura de pelvis estable. Actualmente se encuentra fuera de peligro. Durante su hospitalización, la señora vicepresidente ha expresado agradecimiento por las manifestaciones de solidaridad, manifestó el centro médico en un comunicado. De acuerdo con el texto, el cuerpo médico confía en una pronta recuperación de la vicepresidente. Otros detalles hacen parte de la Reserva de la Historia Clínica, por lo que no se emitirán comunicados adicionales sobre el estado de salud de la paciente, informó el centro hospitalario. Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente ¿Cómo? Tabletists stoppable